Y a cerrar filas para fortalecer el trabajo de coordinación en favor de la integración plena y desarrollo de la población con discapacidad. Este fue el llamado del gobernador Carlos Miguel Aiza González durante la toma de protesta del Consejo Estatal de Discapacidad en la Casa de los Gobernadores. Ahí, acompañado de su esposa, la presidenta del patronato del sistema DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, y del director general de Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional del DIF, Efraín Cruz Morales, entre otras autoridades, el mandatario sostuvo que para su gobierno la inclusión social es prioridad y aseguró que su administración tiene el compromiso de fortalecer las políticas públicas con la labor que realizan los sistemas DIF estatales y municipales.